¡Corre! ¿Tienes 3 segundos para darle like a este vídeo? Si no quieres que este perro te lo veta a los dientes Se escapó de una cárcel de máxima seguridad Por favor, dale like antes que te lo robes Es un ladrón, que es un ladrón No es perro, dale like por favor Muy buenas, platonitos Del terror Hoy vamos a hacer unos acertijos retorcidos Para jackear tu cerebro, pero Cerebro no, cerebro Pero bueno, tranquilo, aquí tenéis al vuestro rey De los acertijos, ¿Quién es el rey? ¡Chupita! Ey tú, si te suscribes ahora y deja un chupilad Vivirás 20 años más Dale, dale like, suscríbete tío Que así me ves más tiempo, coño Y como ya sabéis vosotros, ni los acertijos Más difíciles del mundo se me resisten Chavar, si es que soy el rey de los acertijos Y vosotros también, si yo sé que vosotros también Porque abajo en los comentarios me ponéis Chupita he adivinado a esa, Chupita nunca he fallado Soy el puto amo también Y yo os creo, yo os creo Así que vosotros también vais a ponerme abajo en los comentarios Chupita, pues yo creo que esa pregunta Era la, Chupita yo creo que esa pregunta Así que nada, vamos a ver si este acertijo Es tan difícil como dicen Así que nada, vamos para allá Bruno estaba enamorado de Sara Uh, el Bruno Pero ella siempre lo rechazaba Madre mía la pobre Sara, no retrasa a Bruno Pronto Sara conoció al hombre de sus sueños Madre mía que se fue con otro Y aceptó casarse con él Pobre Bruno Bruno no pudo soportarlo Ay, el pobre se puso tan triste Que secuestró a Sara el día anterior de su boda Que cabrón es Bruno Por Dios Eso no se hace Bruno, tío Le puso una bomba y todo Que la mata Con una bomba Atada a sus piernas Madre mía Estoy asustado ya con Bruno Con un código de cuatro letras Con un código de cuatro letras Sí, sí, lo leo de nuevo Si logras descubrir cómo te dejará ir Hostia O sea, tenemos que adivinar el código Si no, ambos moriremos Madre mía, el Bruno se quiere matar con ella Ojo, aquí hay una pista, vale Que se me fue para adelante Y dice que aquí hay una pista Vamos a ver cuál es la pista Vamos a ver, la pista es Vale El código de desactivación ¿Cuál es el código? Un helado Un iceberg Y una chica bailarina Este cuatro letras Vamos a ver si podemos verla La respuesta es el iceberg No, el iceberg no El helado tampoco El hielo Vale, era el frío Madre mía El primer acepto Que fallo No puede ser Esto no puede ser Chupita ha fallado uno ¿Puedes leer esto? Nivel uno Sí, claro Ahí dice Lista No Pista, pista Pista ¿Sí, sí? Soy el puto crack Soy un puto crack Soy un puto crack Nivel dos Puedes leer esto Vale Coartada Coartada Vale Coartada Madre mía Si es que soy el rey De los acertijos Uy, uy, uy Se viene Nivel tres Puedes leer esto Nivel tres Pris Prisión Prisión Si es que soy el rey Si es que Chupita Ya te lo dije Madre mía Nivel cuatro Ya sé Esto se pone Ya, vale Esto es fácil Creo, eh Nivel cuatro Puedes leer esto Es suicidio ¿Suicidio? ¿Suicidio? Sí Madre mía Pero Chupita Por Dios ¿Qué te pasa con los acertijos? Eres el puto amo Nivel cinco Ya, esto ya se me pone más difícil ¿Puedes leer esto? Nivel cinco Sopa de Cropi Crispo No Sospeyoso Madre mía Chupita ya falló en el nivel cinco Esto no puede ser Leí sopa Nivel seis Esto ya Esto es imposible ¿Qué pone ahí? Pongan más en los comentarios Si vosotros leí eso Yo no leo aquí nada Imitador Madre de Dios Pero dónde Esto no puede ser Nivel siete Esto se está poniendo difícil Nivel siete A ver Vamos a intentarlo Opti Optidiana Opti Detective Madre mía Detectives Chupita Tampoco adivinó eso Nivel ocho Esto es mentira Esto nadie lo adivina Póngame abajo en los comentarios Si vosotros adivinan Y esto Esto es imposible El cocinero y el mayordomo De Javier Odiaban a su amo Mía, pero qué cabrones Un día hicieron una apuesta Sobre quién podría matarlo primero Madre mía El cocinero Yo creo, ¿eh? En el almuerzo El mayordomo Envenenó la bebida de Javier Mientras que el cocinero Le sirvió ostra En mal estado Javier se sintió muy mal Por un corto Periodo De tiempo Vale, vale, vale Pero un par de minutos después Ya estaba bien Se fue a una reunión de negocios Creo que lo mató El del veneno, ¿no? ¿Cómo sobrevivió? El de las ostras Pues las ostras En mal estado a lo mejor Te pone enfermo Y luego te recupera Pero es que el veneno te mata Yo creo que las ostras Sobrevivió por las ostras ¿No? Yo creo que sí El veneno junto con las ostras En mal estado Le indujeron vómito Vale Así que Javier Se deshizo del veneno Inmediatamente Entonces fue por las ostras Claro, lo que dije yo Marco es un insector De boleto En el tren Madre mía Marco A menudo Debe lidiar con polición ¿Policiones? ¿Qué, qué duño es eso? ¿Policiones? ¿Policía será? No Hoy ha capturado A otro sujeto Sin boleto Ah, vale Este tío es el que te dice Eh, tío Tienes que apagar Mi boleto se voló Por la ventana Lo juro Por favor Marco No me eche El hombre sentado Enfrente a mí Abrió la ventana Y mi boleto Salió volando Vale Que le está diciendo Que el hombre No, 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 no No creo, eh No creo ¿Dónde está esa persona ahora? Qué mentiroso No puedes engañar a Marco, tío Se bajó en la estación anterior Sí, sí Vaya excusa Mentiroso Te va a crecer la nariz Como Pinocho ¿Por qué Marco No le creyó? Yo creo que no le creyó Porque Eh No había nadie ¿Puede ser? Yo creo que es esa El aire que entra a un tren en movimiento No arrojaría algo hacia afuera Claro Si entra para adentro ¿Cómo va a hacerlo para afuera? El boleto se habría caído en la mesa Madre mía No lo adiviné Pero Marco es muy listo, tío Una pareja terminaba su cena Vale Una pareja ahí Terminaba su cena ¿Y qué pasa? Se envenenaron entre Ana le ofreció a su marido Una manzana Pero Él la rechazó No rechace una manzana de una dama, tío Que las manzanas molan Ella corta la manzana en dos partes Así que ambos comieron Solo una mitad En cuanto él se comió la manzana Murió Rechazan todas las manzanas, por favor Rechazan todas las manzanas de una dama ¿Cómo sobrevivió ella? ¿Cómo sobrevivió ella? Mira Cortó la manzana Y en el medio de la manzana O sea, ella sabía cuál era el estado bueno de la manzana El lado bueno Claro, es que es así El veneno estaba en un lado del cuchillo Cuando ella rebanó la manzana solo una mitad Qué buen truco ese, tío O sea, por un lado Pero él lo tuvo que ver, ¿no? ¿Es un veneno transparente? No sé, no sé, no sé ¿Puedes hacer esta ilusión óptica? Claro que puedo hacerla El palo ese no creo que esté ahí Vale ¿Ese palo está ahí o no está ahí? La verdad que no puedo hacer Pámonos en los comentarios si vosotros podéis A ver Son rayas, 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 rayas Qué difícil, ¿no? Me está dando hasta mareo, por favor Para ya Me está dando castofobia y todo Para ¿Esto qué es? Vaya ilusión óptica más difícil, ¿eh? Madre mía Tío con un bastoncillo desde los oídos y todo Increíble Madre mía, ¿qué se puede hacer? Si este vídeo llega a mate Si me la hay a una opción óptica de esta Vamos, la hago yo Esa misma opción Esta Esta misma opción óptica la hago yo Así que ya sabéis Deja un like Y ponga un lado en los comentarios Si queréis que la haga Puedes hacer esta ilusión óptica Eh... Vale, sí Fácil Cojo una cuchara La pongo en una hoja Y la marco, ¿no? Supongo que sí, ¿no? ¿Ve? Mira, mira, mira Lo que yo dije ¿Pero cómo hace que se vea con el relieve? Mmm... Si veo que tiene muchísimo apoyo este vídeo Y queréis que yo haga estas opciones ópticas Eh... Ya sabéis Pónganmelo abajo en los comentarios Porque lo intento hacer, ¿vale? Pero vamos a ver cómo hace lo de... Para que se vea así, para arriba Ah, vale Yo me pensaba que debajo del papel Tenía como algo que... Que lo hacía para arriba, tío Me engañó Me engañó Vale, esto es un 7 Pero es que esto te está engañando con los ojos Esta yo creo que es fácil, ¿no? Porque supongo que pintan más en negro por un lado Y... Y... Y parece que está más enterrada para abajo, ¿no? Supongo No sé Me está dejando esto Me está hackeando el cerebro Como dijo el acertijo este Y me está hackeando mi cerebro Me lo está hackeando, ¿eh? Me está dejando... Y eso, ¿eh? Ya se vienen los acertijos difíciles Mmm... Esto no puede ser, ¿eh? Madre mía Vaya 7 Qué cosas más raras, tío Por favor, para ya que voy a vomitar, ¿eh? De tantas opciones ópticas Me voy a vomitar, ¿eh? Voy a vomitar, vaya acertijo, por Dios Yo esto no puedo hacerlo Yo esto no puedo hacerlo Es más, no me pongáis abajo en los comentarios que haga esto Porque vomito, ¿eh? No lo hagáis, ¿eh? No lo hagáis Como hagáis que yo haga esto Vomito Mira, mira qué difícil Mira, mira Esto qué es Una cortina de... De... De la India Esto no sé qué es Pero... Ojo, ¿eh? Vaya arte tiene el tío Y vaya... Voy a vomitar, ¿eh? Voy a vomitar, ¿eh? Mira, mira, mira Madre de Dios Santísima Esto ni queriendo lo puedo hacer, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Pónganos abajo en los comentarios Si vosotros lo podéis hacer Porque, bueno Este es fácil, ¿no? Pónganos abajo de todas formas en los comentarios Si vosotros habéis hecho alguna vez Una opción óptica Hombre Yo este no lo creo ni de coña Aunque, a ver Yo creo que este es fácil Pin, 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 pin Vale Yo creo que este sí se puede hacer Yo creo que este sí se puede hacer fácil, ¿no? Más o menos Eh... Yo creo que sí Hombre Aunque, ñoja, está currado, ¿eh? Mira, mira, parece Lo veo y me da mareo A Irina le gusta leer Hombre A Irina le gusta leer Un día fue a una librería Madre mía Fue a leer a una librería Qué bien A comprar un libro nuevo No, vaya a una panadería A comprar un libro No me joda, tío Vio un libro Que le pareció interesante un libro Pero, de pronto Un chico lo agarró primero ¡Ey, tú! Dale el libro a Irina Irina se veía muy decepcionada ¡Ay, la pobre! Dale el libro Dale el libro Hola ¿También querías este libro? Te lo daré Oh, qué caballero Qué buen hombre, tío Tuvieron una amable conversación Madre mía En vez de hablar También le dieron justo, seguro El chico se llamaba Pedro Madre mía Pedro pica piedra Y era un joven escritor Pero le propuso a Irina Ir a una cita Madre mía Qué rápido fue esto, ¿no? Se encontraron en un lindo restaurante Y pasaron un rato maravilloso Madre mía Pedro quiere algo más que leer con ella A veces Pedro escribía algo en su anotador Perdón Debo hacer una llamada Dice Pedro Luego Pedro acompañó a Irina a casa Pero, tío Qué rápido, macho Ya te quieres ir a finchar a tía Ya, colega Y acordaron encontrarse de nuevo Madre mía Que se la quiere fincar, ¿eh? Unos días después Pedro fue encontrado muerto en su casa No me joda Sin duda fue Irina Pero no había pruebas en su contra Pero, ¿cómo fue Irina? ¿Cómo lo mató? ¿Con un libro en la cabeza? ¿Cómo mató Irina a Pedro? Madre mía, Irina Me está dando miedo, ¿eh? Por Dios Quita esta foto No sé cómo lo mató Pongámoslo abajo en los comentarios Cómo pudo ser esto Porque yo no A ver, a ver cómo pudo ser Vale, con un lápiz Untó una punta de su bolígrafo Con un veneno Pero lo ponía en su boca Todo el tiempo Increíble Estoy asustado ¿Cómo está vivo? Ah, vale Que Pedro está aquí El lunes Y el martes estaba vivo O sea, murió el lunes Y el martes estaba vivo ¿Cómo está vivo? O sea, claro Y lo atropolló un coche, se supone Oye, esto no ¿Cómo pudo estar vivo? Ah, vale, porque a lo mejor el veneno era algo para serte inmortal Y viví toda la vida No sé No sé Pónganmelo abajo en los comentarios Porque yo no sé A ver Vale, ahí pone que tiene Ah, vale, porque no es el mismo Son gemelos Me explotó la cabeza Mi cabeza en este momento ¡Pum! Madre mía Si vosotros habéis descubierto cómo murió Pedro Pónganmelo abajo en los comentarios Y si queréis más Es tío de esa vez, chavales Deja un chupilá Y suscríbete que no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bye! Hoy bien sé que la pasaste Vamos pero a repetirlo otra vez Yeah Mala mía Si tú estás Buscándome juego Un día te dejaré Mirando hasta el cielo